Mi primer recuerdo del Mérida fue un reportaje del día después en el que hablaba de una de las revelaciones de segunda división. De un aficionado diciendo en ese mismo reportaje que Miguel Ángel Benítez era un monstruo. Si no recuerdo mal, ese mismo año, tras la consecución de un gol, cedió una valla del Estadio Romano, por entonces llamado Municipal de Mérida. Y ese equipo, el Club Polideportivo Mérida, acabó en primera. Mérida, completando así el mapa de las comunidades autónomas, porque el Mérida fue el primer equipo extremeño en jugar en la máxima categoría del fútbol español. Como digo, completando el mapa de España, porque solo faltaba un equipo extremeño en la Liga de las Estrellas. Pero, desgraciadamente, ya hace años que el Club Polideportivo Mérida nos dejó. Incluso su sucesor tampoco existe ya. Sin embargo, ese sentimiento emeritense vuela mucho más atrás en el tiempo. Ese sentimiento se hereda. Existe desde antes de 1995, cuando debuté en primera. Así que, como esta semana el Córdoba juega contra el Mérida, me he venido hasta aquí para conocer el sentimiento emeritense de la gente de Mérida por su equipo de fútbol. Para el ciudadano de Mérida, siempre ha estado muy identificado con el equipo de su ciudad. Sí es cierto que con el paso de los años ha ido a más este sentimiento. A partir de la década de los 90, la gente estaba mucho más arraigada al equipo de su ciudad. Evidentemente, por el ascenso a primera división, los años en segunda división. Se volcó la ciudad, la comarca, la región, siendo el primer equipo extremeño de la historia de estar en primera división. Y bueno, Mérida es una ciudad muy futbolera. Tú vas a desayunar a cualquier bar. Es raro el que no tiene un escudo del Mérida. No tiene una foto del once inicial de primera división. Tiene el calendario de esta temporada, de la anterior, una bufanda. Entonces, es algo que se siente de padres a hijos, de madres a hijos, a hijas. Es algo muy importante en esta ciudad, que os gusta mucho. Y que el jugador de cada temporada, cuando viene aquí, siempre dice lo mismo. Dice, es que esta ciudad, voy por la calle, la gente me para, me pregunta. Y es algo que en otros lugares, por ejemplo, no hay. No hay esa exigencia, que también se exige mucho. Pero hay un ambiente de fútbol que en muy pocos lugares se vive, teniendo en cuenta las categorías modestas en las que nos movemos actualmente. En 1912 se funda el Esportivo Emeritense. Antiguamente era común el cambio constante de denominación o fusiones con otros conjuntos. Así, antes de establecer el nombre de Club Polideportivo Mérida, el equipo se había llamado Esmerita Emeritense o Mérida Industrial. Con este último nombre, debutó en segunda vez en el 80. Pero tras solo un año, ya no regresaría hasta finales de la década, ya como Club Polideportivo Mérida. Tras un destacado octavo puesto, en la 90-91 finalizó cuarto. Por detrás de Badajoz, Recreativo y Córdoba. Todos ellos jugaron la promoción de ascenso a segunda, pero fracasaron en el intento. Así que mientras el Córdoba se la pegaba ante Getafe, Cartagena y Racing Santander, tras arrancar solo dos empates, el Mérida hizo casi pleno de victorias. Ante Lugo, Barcelona Atlético y Osasuna Promesas. Solo cayó ante el filial culé de un imberbe guardiola. De modo que los hombres de José Enrique Díaz dieron el salto de categoría cerrando la liguilla en Pamplona. Me han contado tantas cosas de aquella época del 90 al 95, que es como si hubiera vivido en primera persona allí delante. Aquel ascenso en Pamplona, que fue un poco el desencadenante de los años dorados del Mérida, que luego hicieron pasar de una masa social muy pobre, por así decirlo, a ser muy importante. Y bueno, una riqueza para la ciudad importante también. Y el tema fútbol, el Mérida y la ciudad de Mérida se colocaron a nivel nacional en un puesto muy importante, evidentemente. El Mérida debuta en segunda en el 91. Desde los Balcanes llegan Tosic, Kostics, Milosevic y Bysnick. Desde el Atlético de Madrid, Julio Prieto. Y desde el Elche, un jovencísimo cáncerbero llamado Santi Cañizares. Sería una temporada agridulce. En la jornada 30, el equipo a marcha sexto a solo tres puntos del Betis, que es cuarto y está ocupando puertos de producción de ascenso a primera. Pero, tras esa jornada, el 2 de abril de 1992, fallece su entrenador, Juan Gómez Juanito. Juanito no jugó aquí como futbolista, pero llegó como entrenador. Pepe Fouto apostó por él. Juanito era muy... era todo corazón. La gente desde que llegó estaba con él a muerte. Había otros futbolistas muy importantes, como ahora, por ejemplo, Cañizares, en esa plantilla también. Y, bueno, Pepe Fouto ha dicho en muchas entrevistas siempre que si no hubiese pasado esa tragedia con Juanito, ese año cree él firmemente que el Merida hubiese ascendido a primera división. Pero, bueno, es algo que nunca podremos saber. Pero, pese a todo, el Merida terminó séptimo, dejándonos claras que se venían cosas importantes en la historia del club. Noveno en el 93 y en el 94. Para el 94-95, José Fouto confía en el cruata Sergio Kresic para el nuevo proyecto. Llegan Montparlet del Rayo, Urbano del Lleida, Gaby Correa del Valladolid, Prieto del Levante, Luis Herrera del Sporting, Monreal del Betis y el monstruo Miguel Ángel Benítez del Atlético de Madrid, entre otros. Con sus altibajos, el Merida se instaló en la zona alta de la tabla, pero tras perder con el Rayo en Vallecas en la jornada 24, el equipo no conocería la derrota. Apenas cio tres empates y a falta de tres jornadas, tras ganar 0-1 en Eibar con gol de Crescencia Cuellar, el club poliportivo Mérida era equipo de primera. Yo no había nacido en el 95, pero me he documentado tanto, he visto tantos vídeos, me han hablado tanto, me han contado tantas historias, que aquel 27 de mayo del 95, el nombre de Crescencia Cuellar, la gente en la calle, una barbaridad, lo que se vivió aquí en Mérida es inolvidable. De hecho, ya te digo, cuando llega el 27 de mayo cada año en Mérida, por redes sociales, se monta un gran recuerdo, todo el mundo sube sus fotos de aquel día, sube el gol y el gol sale en todas las televisiones. Es uno, se puede decir, uno de los momentos más especiales de la ciudad de Mérida y uno de los momentos que no se va a olvidar nunca, estoy segurísimo. El 3 de septiembre de 1995 fue una fecha histórica para el fútbol extremeño en general y para Mérida en particular. Aquí se jugó un partido de primera ante el Betis, la primera liga de 22 equipos de la historia, por cierto. Quique Martín anotaba el primer gol en Meritense en la máxima categoría, pero se decidió el empate. Mismo signo que se obtuvo días después en el Camp Nou empatando a dos. El Barça de Cruyff evitó la derrota en el 89 con un gol de penalti transformado por Meo Codro. Ciertas rachas sin sumar un solo punto condenaron al equipo al descenso, a pesar de que lo intentó hasta el final. De hecho, terminó empatando a puntos general Bacete que ocuparía puestos de promoción de descenso. Al menos se expirió de primera con una victoria y al año siguiente, en segunda, arrasó. Quedó campeón y culminó el ascenso primera solo 12 meses después tras vencer a Leganés con un doblete de Quique Martín, nuevo hidro de la afición. Aunque una vez más el Mérida perdía a uno de sus integrantes, puesto que Óscar Molina, de solo 22 años y que meses atrás había llegado desde la candela del Real Madrid, perdía la vida en un accidente de tráfico, nuevamente en un viaje desde la capital de España a la de Extremadura. Fue un duro golpe para una plantilla que vivía la época dorada de su historia. Para su nueva andadura en la Liga de las Estrellas llegaba el mono Montoya desde la Extremadura, Gonzalo de los Santos de Peñarol, Iván Gábris del Ajax, Rachenko de Quintana del Rayo, Primoire del Compostela, Ruano del Levante, Marcos del Sevilla, Juan Sabas del Betis y Pablo Alfaro y Leo Biagini del Atlético, entre otros. En la última jornada de Liga, el Oviedo caía ante el Compostela, pero el Mérida de Jorge de Alessandro hacía lo propio en Vigo y, por un punto, fue incapaz de superar en la tabla al conjunto Carballón viéndose de nuevo en segunda. Ese quizás sobreesfuerzo económico no recompensado con permanencias en primera acabó siendo fatal para el Mérida, que tras dos temporada en segunda, en las que fue décimo y sexto, desapareció. En el verano del año 2000, al algo más de un millón de euros, por entonces, en pesetas que debía a los futbolistas, se le sumaban tres millones de euros de deuda que tenía la Sociedad Anónima Deportiva con otros clubes, lo que le llevó a la Federación a inhabilitarle los derechos deportivos por orden de la FIFA. Pues nada, el verano del año 2000 lo recuerdo como uno de los más difíciles de la ciudad de Mérida en cuanto al fútbol se refiere. Sí que he leído muchas cosas de aquel verano que no se sabía a finales de mes que iba a pasar con el Mérida, venía de una época dorada, a pesar de haber descendido ya de primera edición, el Mérida estaba estabilizado en segunda A. Pero bueno, llegaron una serie de cosas que hizo que el fútbol en Mérida se acabase a esa gran escala, llegaron las vacas flacas como se conoce y muchas veces hasta el propio Pepe Fouto, el presidente, lo dice, que quizás se arrepiente de aquel verano en el que podía haber dado un paso más, pero bueno, eso con el paso de los años se ve que fue un verano muy complicado para Mérida. Afortunadamente pudo seguir el Mérida Promesas desde la base y es lo que hizo que el Mérida siguesse con vida. El Mérida Promesas, por el dos de final en tercera división, fue la vía de escabe para los aficionados. Refundado como Unión Deportiva, solo tuvo 13 años de vida. Mismos colores, mismo escudo, mismo sentimiento, mismo triste final. Aunque con el techo máximo de la segunda B, categoría en la que estuvo siete temporadas. En su debut de bronce, en la 2001-2002, llegó a jugar el playo de ascenso tras quedar cuarto. Esta vez, coincidir con el final azulgrana no dio suerte. También lo intentó en la 2007-2008, pero esta vez, ya con eliminatorias en vez de liguilla, la ponferradina hizo añicos el sueño en primera ronda. Solo una temporada más tarde, tras finalizar séptima en segunda B, de nuevo, un descenso administrativo por impago a sus futbolistas. Y la recta final, para una nueva desaparición del club referente de la ciudad. Ese mismo verano, un grupo de aficionados sustituye a Fauto, que había devuelto al Mérida entre los dos periodos que estuvo en segunda B. El club se acoge la ley concursal para intentar salvar al equipo. Y tres después, asume una empresa madrileña, que en pocos meses, inicia el proceso de liquidación del Mérida Unión Deportiva por orden judicial. Estuvo tres o cuatro años en la base, en tercera división, con muchos juveniles jugando partidos, con hombres de la casa tirando del carro, como se suele decir, hasta que llegó el nuevo presidente, Dani Martín, y bueno, hizo una pequeña conversión, por así decirlo, del UDE, que había entrado el Mérida en concurso de acreedores, el UDE, lo cambió de siglas, por así decirlo, pasamos a ser de Unión Deportiva a Asociación Deportiva, y bueno, que la Asociación Deportiva es el Mérida que hoy día todos conocemos. El sentimiento por el Mérida en esta ciudad es muy grande. ¿Qué pasa? Hay años que es más grande que otros, a ver si me entiendes. Aquí nos gusta mucho ganar, nos gusta mucho golear. Aquí, como dicen los más veteranos del lugar, aquí se le ha pitado a Sergio Cresi yendo primero en segunda división. Entonces, te vuelvo a decir, es una afición muy exigente, pero igual que exigente, es una afición que quiere mucho a su equipo. Que en un partido de segunda división B, si vienen 1.500, 2.000 personas, esas 2.000 personas llevan a su equipo en volanda, sacan al mejor jugador del otro equipo, lo sacan del partido, porque le empiezan a decir cosas, lo desmotivan. Y por eso te digo, el sentimiento en esta ciudad es muy importante. A la vista está hace 5 o 6 años, estábamos en tercera división, había 10.000 personas en un play-off de ascenso. El año pasado jugamos contra el Celta Copa del Rey, hace dos años, perdón, 6.000, 7.000 personas también. Entonces, este año también creemos que va a ser un proyecto importante, el equipo está hecho para estar arriba. Y yo creo que en los partidos importantes, llámese Córdoba, llámese derbis contra el Cacereño, Villanovense, el propio Jerez, la afición va a responder y va a hacer sentir que el Romano es un auténtico fortín, porque históricamente lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. Cinco temporadas en segunda B, en dos ciclos, desde 2015 a 2018 y desde 2019 a 2021, ha competido el nuevo Mérida, que ahora intentará empezar de cero una nueva historia. Bueno, pues para el Mérida jugar en segunda RFEF no supone ni mucho menos un paso atrás, ¿no? Yo creo que esto de que hayan inventado una nueva categoría, además una categoría que no está muy bien distribuida, por así decirlo, es el primer año, sí es cierto que tiene muy buena pinta la cosa, pero el primer año no se han cumplido las expectativas que pretendían. Y bueno, el Mérida la pasada temporada no consiguió ese ascenso, se nos escapó por poco con lo bien que marchaba el equipo, pero las últimas jornadas se desinfló un poquito. Y nada, estamos en segunda RFEF y el equipo no se va a rendir. Aquí hay un lema que dice un romano nunca se rinde y lo aplicamos siempre, ¿no? En las buenas y en las malas. Llegará el día en el que volverá a codearse con los más grandes, desde Inchalán, Quibere, le deseamos lo mejor de cara al futuro, sin contar, obviamente, el partido que se nos viene. Pero que sí, que para el futuro vuelvan a disfrutar del fútbol, que no tengan más pérdidas de clubes, de jugadores en activo, y sobre todo que siga creciendo el sentimiento emeritense por este equipo de fútbol. ¡Gracias!